Este es el momento de salud al día y es que lo que pasa es que hay una noticia que está súper buena. Sería que la música junto con las danzas pueden ayudarnos a todos no solamente a tener más alegría, energía positiva, a tener una actitud diferente, sino también podrían ayudarnos con la memoria. Y eso está muy bueno, justamente para que nos pueda dar más información sobre qué es lo que podría pasar en nuestro cuerpo. Si es que bailamos más, si es que tenemos esa actitud positiva junto con el baile y la música, hemos invitado acá a la psicóloga Pilar Rodríguez. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hay sobre eso? ¿En realidad la danza con la música nos puede ayudar a la memoria? ¿Cómo sí? Bueno, sí, efectivamente la danza, la música son unos componentes muy importantes que permiten un mejor funcionamiento en los circuitos cerebrales. Son un canal fabuloso para el aprendizaje y para todo el desarrollo de las funciones cognitivas superiores. Vale decir, la memoria, la atención, el pensamiento, la creatividad. O sea, por donde se vea la danza, la música, la práctica de la danza, la práctica de algún instrumento musical, fomentan y favorecen los canales o circuitos del aprendizaje en general. ¿Y eso se toma, por ejemplo, en ejemplos desde niñitos, desde cierta edad? Mucho más. ¿Cuándo es más positivo? ¿Desde cuándo funciona el tema así? De manera positiva. La plasticidad cerebral, nos dice la neurociencia que la plasticidad cerebral funciona mejor, tiene mejor actividad, plasticidad cerebral, en la edad de la primera infancia, ¿no? Vale decir, de cero a los cinco o seis años, que es la etapa preescolar. Entonces, el aprendizaje a través del movimiento, a través de la música, de ritmos, es mucho más alto. Todos los programas académicos están dirigidos a ese aprendizaje. Ese aprendizaje con un alto porcentaje de movimiento, de ritmo, de música, experimentar a través del cuerpo, a través de los sentidos, con la música, efectivamente, con el tacto, con la parte sensorial, que es donde más aprenden los niños. O sea que definitivamente, danzar, moverse, la psicomotricidad, las actividades predeportivas, no hablamos de deporte todavía, funcionan mejor para el aprendizaje en general, en la edad temprana, ¿no? En edades tempranas, como lo mencionabas. Y también puede ser que eso también pueda generar un tema de disciplina. Sí, por supuesto, ¿no? Cuando hay un trabajo estructurado, cuando hay un patrón estructurado, el ser humano, el niño, desde pequeño, comienza a organizar desde los tiempos. Por ejemplo, en la música, cuando lo mencionas, los tiempos, los ritmos, todo tiene una secuencia, ¿no? La determinada nota tiene un tiempo para ser tocada, determinado ritmo tiene una secuencia para ser repetido. Entonces, eso le genera al ser humano, al niño, desde tempranas edades, a través de la organización cerebral, a estructurarse a través del tiempo, ¿no? O sea, todo aprendizaje dentro de un sistema educativo va a implicar disciplina, siempre. Claro, exacto. Mucha creatividad. Exacto. Y además, alegría, pues, ¿no? Porque cuando uno está con la música, bailando, no sé, yo creo que es una actitud que te rodea de positivismo, que estás más contento, también te puede ayudar en eso. Sí, 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 sí. Hay una alta producción de hormonas de la felicidad, ¿no? Claro, la endorfina, por eso. La endorfina, la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Se eleva la oxitocina y cuando el cerebro recibe música con ciertos patrones rítmicos, produce una hormona que le llaman la hormona de la felicidad, de la relajación, la oxitocina, ¿no? Son personas que van a poder dormir mejor, incluso producir mejor serotonina, que es la hormona del sueño, ¿no? Entonces, la música, con ciertos patrones o ritmos musicales, ritmos o notas sonoras, produce una sensación de alegría, de descanso, ¿no? Los movimientos también. Hay una conexión cerebral de ambos hemisferios que permite que el ser humano tenga una mejor fluidez de los estados del ánimo, ¿no? El sistema nervioso se regula, la actitud también mejora y cuando hay una mejor actitud, hay un mejor estado de ánimo, mejores emociones, el aprendizaje fluye. Claro, es que uno piensa que quizás, no, simplemente es un baile, pero no solamente es eso. Hay mucho más que está corriendo dentro del cuerpo, ¿verdad? De la mente también que funciona y que te ayuda. Ahora, ¿tú crees que también es importante la constancia, Pilar? Por ejemplo, decir, ¿no? Si la música y la danza te ayuda para el tema de la memoria, pero tendrías que practicarlo, no sé, tipo dos veces a la semana o tres veces a la semana, ¿habrá también ese patrón de constancia o no? Lo que decías en un inicio, ¿no? La disciplina, cuando hay constancia se forma el hábito, cuando hay rutinas se forma el hábito y después del hábito viene un poco la virtud, ¿no? Entonces, el aprendizaje de un instrumento musical, a tocar determinado instrumento musical, determinadas danzas, lo que genera más allá de ser un experto con un instrumento musical o de ser una bailarina profesional, lo que te genera es un camino para un buen aprendizaje de otro tipo de habilidades. O sea, para comenzar la disciplina, claro que sí, ¿no? Te permite organizarte, te permite tener una vida un poco más dosificada, ¿no? Te permite controlar mejor tus tiempos, o sea, definitivamente, si lo llevamos por ese lado, apuntamos a generar un profesional, un ser humano, un trabajador mucho más organizado y disciplinado, la danza, el arte, en general, en todas sus versiones, nos va a permitir una mejor vida, una vida mucho más disciplinada, mucho más virtuosa, ¿no? Y entonces, como consejo a las mamis que están en casa, ¿qué le diríamos? O sea, bailen con tu hijo desde que eres muy chiquitito, ¿qué hacemos a casa para poder apoyar también y ayudarlo? Yo creo que este mensaje para los padres implica darle a los hijos en estas edades tempranas, donde todas sus habilidades sensorio-motoras están abiertas, ofrecerle un buffet de habilidades, ¿no? O sea, si tienen posibilidad de ofrecerle un buen espacio de deporte, de arte, artes plásticas en todas sus versiones, conviene que los niños vayan indagando, porque solo así la mamá, el papá, la familia van a descubrir por dónde apuntan los talentos de nuestros hijos, ¿no? Hay niños que les va a gustar más la construcción, hay niños que les va a gustar más el combinar colores, ¿no? La parte plástica, la cerámica, hay niños que les van a gustar más y van a disfrutar más de los instrumentos de percusión, el cajón, el triángulo, el tambor. Entonces, lo que las madres deberían promover son espacios artísticos, espacios de juego, ¿no? El juego en toda su dimensionalidad, ¿no? Con instrumentos, con contacto, todo lo que tenga que ver con contacto sensorial, ¿no? Eso le va a permitir a los chicos descubrir sus talentos, ¿no? Y ir dejando un poco también, porque por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y estás comiendo, ya pequeñito, estás acostado, ya, cálmate, toma el celular, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y dejar eso, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? Yo en consulta tengo padres que me dicen, no lo puedo controlar, no me hace caso. Son chiquititos, ¿cómo lo puedes controlar? Son pequeños, de 5, 7 años, ¿no? O 3 años, ¿no? Y los niños de hasta de un año, he visto en su sillita, que ya están con la tableta dando vuelta. Y lo utilizan como si estuviesen, ¿no? Mientras todos conversan, ¿no? Y él no interactúa. Claro. Entonces, los dispositivos, la pantalla azul ya está comprobado, que lo único que activa, más que otras funciones cognitivas superiores, es la hormona del placer, el placer inmediato. Entonces, los niños lo que quieren es seguir viendo, seguir disfrutando de una plataforma virtual azul que solamente le provoca placer. Cuando le tienen que quitar para hacer una actividad, el niño se molesta. Frustra. Frustra, se enfada, porque su sistema nervioso solamente lo están entrenando para el placer inmediato. En cambio, las otras actividades artísticas, que es la que estamos conversando, lo que propone es desarrollar funciones cognitivas superiores, como la memoria, la atención, el análisis, la creatividad, que implica un poco más de esfuerzo y no placeres inmediatos, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con estos padres y les digo cuáles son sus rutinas, lo que les invito, y me dicen que es la tableta, el celular, lo que les invito es a que carguen su mochila, ¿no? O sea, vamos a salir de compras, nos vamos a ir a un viaje más o menos largo, o nos vamos a ir a almorzar, carga con tu mochilita. Los niños de tres años ya pueden cargar una bolsita, una mochilita, y adentro, básico, tiene que haber un baldecito de pleido, de plastilina, una libretita para que los niños coloreen, crayolas, colores gruesos o plumores gruesos, y con eso se pueden entretener. En realidad, eso es fomentar arte. Me encanta el consejo, lo juro que a partir de hoy día lo voy a hacer. De verdad, me encanta haberlo escuchado. Doctora, por favor, sus redes ya para terminar, para que le puedan contactar. Bueno, me pueden ubicar en mi página web, ahí tengo acceso a cualquier comunicación directa conmigo, www.pilarrodriguez.com Listo, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista, y ahora, 11.48, nos vamos ahora hacia el Cusco. ¿Qué ha pasado ahí?